Cuatro meses después de la tormenta tropical Nate, en Buenos Aires de Punta Arenas continúan trabajando fuerte para mejorar las vías y puentes que fueron afectados por este evento natural. El alcalde de Buenos Aires, José Rojas, dijo que están haciendo una fuerte inversión en varias rutas en beneficio de los habitantes de las comunidades de este cantón de la región Brunca. Para este año 2018 estamos trabajando en varios proyectos específicamente en la reconstrucción de la tormenta Nate, que nos va a tocar a nosotros como municipalidad hacerlo. Estamos trabajando en temas de puentes fundamentales en comunidades como Santa Rosa, Santa María, Santa Lucía y otros más que son de importancia para nosotros. Otro de los esfuerzos que está realizando la Municipalidad de Buenos Aires se concentra en la adquisición de nueva maquinaria, con una inversión millonaria y que servirá para atender los cientos de kilómetros de rutas que tiene esta zona. También estamos enfocados en el tema de la compra de la maquinaria municipal, que es algo que hemos venido esperando durante años, tres años, vamos a tener una compra de alrededor de 1.111 millones de colones en maquinaria municipal. Estamos trabajando en la construcción del plantel municipal. En temas de salud también se están realizando gestiones importantes en Buenos Aires y que esperan tener resultados positivos en las próximas semanas, para contar con nuevas instalaciones que brinden una mejor atención médica a las personas de este cantón. Además, estamos apoyando a la Junta de Salud con el tema de la construcción del CAI, que en estos momentos se encuentra en una situación complicada, con el ejercicio legal que lleva el INDER en contra de la compañía PINDECO, y que hemos venido presionando para ver si se da la posibilidad de que una vez por todas Buenos Aires pueda tener algo que no es lo que Buenos Aires ocupa. Buenos Aires ocupa es un hospital. Al final la caja nos dio un CAI que no es lo que ocupamos. Pero bueno, por lo menos la idea es esa. Ahorita el proyecto se encuentra en el puesto número 3 del portafolio de infraestructura de la caja, pero cuenta con el problema de que los terrenos, donde supuestamente se van a construir, están sembrados de piña porque hay un litigio legal entre el INDER y PINDECO. La idea es que el cantón mejore en la mayoría de aspectos, dijo el jerarca municipal, entre ellos en temas de producción agrícola. Entonces trabajamos en eso, apoyando, entre otras cosas, que venimos desarrollando para el cantón de Buenos Aires y tratando de organizarnos cada día más para poder que Buenos Aires crezca extraordinariamente. Tenemos también apoyando el proyecto del centro agrícola cantonal, que es un proyecto con más de 500 millones de colones para fortalecimiento de la producción agrícola cantonal y la oportunidad de prepararnos para aprovechar de la mejor manera lo que es el mercado regional. Buenos Aires sigue luchando para que los vecinos de esta zona puedan tener mejores condiciones en infraestructura.